Oye, Tatiana, espera, por favor. ¿Qué pasa, Elena? Estoy mal, amiga. Tengo un problema. Tranquila, Elena. Cuéntame todo. Tengo un examen de matemáticas y no tengo mochila. Está en casa. ¿A qué hora empieza tu clase? Tranquila, Elena. Cuéntame todo. Tengo un examen de matemáticas y no tengo mochila. Está en casa. ¿A qué hora empieza tu clase? Comienza a las once menos cuarto. ¿Y qué necesitas? Pues necesito un bolígrafo, un lápiz, un borrador. Comienza a las once menos cuarto. ¿Y qué necesitas? Pues necesito un bolígrafo, un lápiz, un borrador, una calculadora y un cuaderno. Gracias a Dios. Soy tu amiga. Puedes usar mis cosas, pero no tengo una calculadora. Creo que mi amigo Enrique... Una calculadora y un cuaderno. Gracias a Dios. Soy tu amiga. Puedes usar mis cosas, pero no tengo una calculadora. Creo que mi amigo Enrique tiene una. Está en la facultad de idiomas. ¿Vamos? No. Lo siento. Llego tarde para el examen. Ya son las diez y media. Pues puedes ir a la librería y comprar una. Así llegas a tiempo para el examen. Pues puedes ir a la librería y comprar una. Así llegas a tiempo para el examen. Tajatín, no tengo cartera porque perdí mi mochila. ¿Me prestas 50 dólares? ¿Por qué tanto si la calculadora cuesta 35 dólares? Porque también te perdí mi mochila. ¿Me prestas 50 dólares? ¿Por qué tanto si la calculadora cuesta 35 dólares? Porque también tengo hambre y quiero comprar almuerzo. Ay, chica, ahora me debes 100 dólares. Tengo hambre y quiero comprar almuerzo. Ay, chica, ahora me debes 100 dólares.